Bueno pues aquí continuamos siempre con Jose, pues allí vamos a ver el procedimiento de la comida que le va a preparar a Diana Pues como lo decíamos en los videos anteriores, allí le va a hacer unos pipianes, no sé cómo le podemos llamar, pipianes zancochados o pipianes sudados Son, son solo zancochados pues, es para evitar allí los problemas más de la salud de Diana Y un ajo. Ese es todo lo ingrediente que lleva vos, un ajo Sí, porque como ya te expliqué, el condimento es lo que más le hace El condimento pues no le favorece, al contrario pues le apura más el dolor Sí ¿Y esa comida es solo para ella o vos comes también de allí? No, solo para ella ¿Solo para ella? Cuando hago bastante sí, pero ahorita solo lo voy a hacer para ella Para ella, pero no se la come solo en un tiempo o bien No Guarda digamos para el almuerzo Sí, o si no O si tiene apetito, porque imagino que a veces ha de tener más apetito O si no, a veces no me lo como, ¿no? lo que quiera ¿Lo que quiera? Sí, pues no desaliciarla tampoco Sí, cabal pues, o si no pues igual se calienta y se... Sí, pero yo obviamente que últimamente he andado con miedo ¿Y eso por qué? Trato de cuidarme más Ah Estos días Estos días este He estado así a veces comiendo pescado No le he hecho más que la mozadita Ajá, sí, es de... es de ir evitando algunas cosas porque... Sí, porque prefiero comer así, así más naturales Y como yo también hago bastante, sí que me gustan las sopas Y eso sí es más bueno, las sopas de cosas naturales como lo es mora, chipilines Ajá, sí, solo que los chipilines no me gustan No te gustan, a mí los chipilines me gustan pero en pupusas o en arroz frito A mí la mora sí, me encanta O si no, yo a veces, porque no es mucho frito, no, no me cuadra ya, pero Lo que hago es que he comprado unos pepinos, yo pego los pepinos, pico unos tomates, leche, cebolla, limón Y yo así como, pero como feliz Es mejor comer cosas así naturales y no cosas ya grasosas porque hay quienes que frito para el desayuno, frito para el almuerzo y frito para la cena Y eso pues es lo que, lo que afecta bastante al organismo Ajá Y ya después uno dice, a ver por qué será y a veces uno mismo Uno es el causante A uno se lo busca porque Uno es el culpable Ajá Es porque los doctores Como dije en la canción, yo solo fui el culpable Ajá, porque los doctores lo primero que te evitan cuando llegas así con una enfermedad Es que comas cosas grasosas o que tomes gaseosas, este, churros Ah, y sabes que otra cosa, el café Ah, el café también dicen que no es bueno Pero como a veces uno no cumple la dieta, pues uno Si le prohíben la gaseosa, ahí andas con la gaseosa Es que ese negrito desgraciado va a fallar El café así es Yo ojalá Dios quiera que nunca me lo van a prohibir porque No va a estar fácil Fíjate que A la claridad ya se lo prohibieron Fíjate que yo hace Lo que es El café Si no Si no tomo Aunque sea Una vez en el día A mí me duele la cabeza ¿Te duele la cabeza? Pues sí, yo sé que no Espérame un instantito Por tu vida Yo te entiendo, José Pues ahí estamos Aquí compartiendo con Diana Pues lamentablemente Ella no está Acta para poder platicar con nosotros Pero igual pues nosotros agradecemos Allí A todos ustedes que están pendientes De la familia del GoPlay Pues Gracias allí por dejar sus comentarios Gracias por apoyarnos Pues para nosotros un gusto Poderle llevar Esta información Hasta allí Donde usted esté En su casita O lugar de trabajo Pues gracias allí por apoyarnos Allí José pues le está Ahí le picaste el ajo Sí Para Lo he hecho así Para que Despida más Sí, pero Le iba a echar Gran a mi malón Pero muy grande Muy grande Sí, como es poca Poquita la sopa Pues No es necesario Echarle mucho Porque no le va a quedar Sí Y el ajo Tiene mucho Este Muchas propiedades Curativas Ajá Porque el ajo Es bueno Hasta para Anivelar la presión Sí Hay quienes que Toman ajo Pues Eso Dicen que es bueno Y también para los parásitos Dicen que Sí Fíjate Yo mismo Porque fíjate Que La rean hasta allí Como busqué Información Para ver Algo tal vez Que sería bueno Y encontré Que el ajo Es bueno Pero de tomarlo Por un mes Pero eso Es fácil Porque el ajo Cora Quizás vale La La cabecita Y fíjate que Yo le di Cuando le di Como Dos o tres minutos Empezó el dolor Ajá Y estaba tranquila Como que Si un del ajo Le cayó Se alborotaron Ajá Y Y Después Lo que hice Que le di Las medicinas Porque Lo raro De estas medicinas Que se toma Una pastilla Media hora Antes O 45 minutos Antes de la comida Pues Allí por algo De ser Para que sea Así Para Que pueda Hacer Este La La función Bien Ajá El efecto Bien Como Sí Sí Cuanto tiempo Más o menos Se lleva Para Coser Esa Sopa Como Esa Poquita Agua 15 Minotas Media vez Herba Ligerito Esta Este La Zanahoria La hecha Primero Creo que La zanahoria Es un poco Más dura Que Es El Pipián El Pipián Más Este Ya Hirviendo El Agua Ligerito Ligerito También Le estuve Dando Sábila Este Con Miel Y Eso También Es Bueno Para Mantener Eso Dicen Que Lo Cufan Para La Gastritis Pero Más Lo Saben Quizás Esa Bacteria Es la Que Siempre Monecta A La Gente Aja Y Uno Pues Como No Sabe No Se Hacen Los Exámenes Correspondientes Bien No Salen Cualquier Exámen Si Me Imagino Que Tiene Que Ser Específicamente Porque Se Hizo El Exámen De Orina De Sangre De Ese No Apareció Nada No Y Allí Le Dijo Doctor Le Voy A Volver A Hacer Los Exámen Y Le Voy A Hacer Del Hacer Salió Positivo Allí Fue Positivo Aquí se Lo voy a Enseñar Ese Ese Exámen Es El Que Específicamente Para Esa Enfermedad Para Descubrir Esa Bacteria Si Porque A veces Uno Pasa Que Va A Hacer Una Clase De Exámen Y Tal Vez Teniendo Otra Enfermedad Es Ese Esa Es Es De La Notificaciones Del Cómica Miren Resultado Positivo Aquí Dice Helicobacter Ajá Este Ahí Está El Resultado Del Examen Que Ellas Hicieron Pues La Verdad Es Examen Este Es Examen Examen Vez Vez Solo Solo Me Dijo La Doctora Que Que Tiene Esto Tambien Ah Y Este Quiste Quiste Pero Dijo Que Era Lo Minimo No No Es Por Eso Que Ella Estuviera Así Ajá Este Es El De Orina Mirá Ningún Rastro De Que Infección Nada Nada Bien Todo Todo Ajá Pero Igual Como te Digo Era Por La Clase De Examen No Era Pegado Para Lo Que Ella No Es 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 Digo Yo Como Directamente Buscándola Ella Buscándola Específicamente Para Bacteria Si Pues Yo pensaba Que Bacteria Era Otra Cosa Que Parásio Pero Es Lo Es Un Parásito Podemos Decir Pero Como Vais Decir Dio Una Capacidad Bastante Fuerte Porque Según Este Ese Ácido Que Nosotros Tenemos En El Organismo Que Hace La Comida Ese Es Bastante Fuerte También Por Eso Dicen Que Si Uno No Come Cuando Empieza Que Puede Producir Un Cáncer Este Como Le llaman Pero Bien Porque Cae Te Cae Onde No Hay Nada Onde No Hay Nada Y Entonces Ella De Eso Se Alimenta Así Que La Bacteria No Es Cualquier Entonces Diana Tiene Que Comer Bastante Para Que Ella No Le De Tiempo Eso Lo Que El Doctor Me Dijo Pero Como A Veces No Da El A Petito También No Y Otra Cosa Que A Ver Cuando Uno Está Enfermo Otra Cosa Que Te Deprime Estar Encerrado Si Pues Eso También Lo Deprime Más A Estar Encerrado Pues Imagínate Vos Pasar Tanto Tiempo En La Cama Acostado De La Cama A La Silla De La Silla A La Cama De Allí Cuando Vos Decidís No Es Como Que Te Levantes Digamos Salís Allá A Distraerte Un Ritito Ya La Vida Te Cambia Que Tal Yo Salgo Que Va Ramón Allá Corriendo Me Da Risa Porque Se Ve Como Que Es Cuadrado Pero Pero Estar En El Mismo Puesto No No Es Nada Fácil Ya Está Herviendo El Agua Ya De Allí Vemos Ya Como Está Herviendo La Zanahoria Con El Ajo Pues Como Dijo José Allí El Pipián Es Un Poquito Más Fácil Para Para Poder Este Ablandar Pues Allí Tenemos A Diana También Recostada Allí En La Cama Pues Como Dijo José No Es Fácil Estar Todos Los Días Desde Que Amanece Hasta Que Oscurece Acostada En Una Cama Pero Yo Sé Que Pronto Ella Va Poder Levantarse Ya Va Empezar Ablandar La Zanahoria Sí Ya Empezar Así es Pues También Agradecemos Allí Como Siempre Lo He Dicho A Todos Estitos Los Que Están Pendientes De La Familia Del Go Play Saluditos Donde Quiera Que Estén Y Nos Nos Vamos Terminando Con Este Video Pero Decirle Que Sigan Con Nosotros Porque Regresamos Y Nos Vemos Hasta El Próximo Dicho Dicho